Nosotras tenemos una invitada que nos engalana en este espacio, pero voy a dejar que sea Nilda Lanís que la presente. Ay, señores, qué privilegio para mí. Hablando de mujeres empoderadas, de mujeres que cambian el mundo, la doctora Costa Ten está cambiando el mundo. ¡Ay, Dios! Gracias. A la pionera de la gastroplastía endoscópica. ¿Con qué se come eso? Tradúcelo. Como te digo pionera, es que ella fue la que trajo ese sistema. No, pero la gastroplastía, yo quiero que me lo traduzcan porque yo no sé lo que sea. Yo te dije la definición detrás de cámara. No, mira, detrás de cámara yo le voy a dar la definición en buen dominicano. Y la doctora va a dar, exactamente, la científica. Señores, la gastroplastía es para tú ponerte muñeca en un año o menos desde octubre. Sí, pero necesitamos saber, o sea, ¿cuál es el proceso para uno ponerse muñeco? ¿No? O muñeca. Ay, va. Doctora, bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotras. Pero, Nila, tú no me dices que esta buena vibra iba a estar aquí en este programa. Esto es espectacular. Este es suyo ya. Gracias. No, lo primero vamos a definir la endoscopía bariátrica. La endoscopía bariátrica es la subespecialidad. ¿Se han hecho una endoscopía alguna de ustedes aquí? Sí, claro. Para el estómago. Exacto. Bariátrica, cuando hablamos de bariátrica, pensamos siempre que es cirugía. Sí. Lo primero que nos llega a la cabeza. Y bariátrica es el término de tratamientos para la obesidad. Cuando hacemos endoscopía, hay cuatro técnicas que se pueden hacer. La más común y famosa es el balón gástrico. Sí. La segunda es las endosuturas. ¿Qué son estas endosuturas? Poder hacer una manga gástrica sin necesidad de cortes ni cirugías. O sea, poner el estómago como una banana, un guineíto, con una restricción de un 80%, solamente vas a tener la capacidad de un 20%, y sin necesidad de cortes, cicatriz, no necesitas vitaminas, proteínas, y es un procedimiento totalmente ambulatorio. Ok. Ah, pero eso suena muy bien. Es la revolución ahora mismo de la pérdida de peso. Destacar que somos los primeros autorizados. Es importante. La técnica sí estaba en el país, pero no había distribución. O sea, los dominicanos no tenían la opción, como tienen ahora, de que ya República Dominicana tiene las certificaciones por salud pública de tener esta técnica ya permanente como es ella aquí en el país. Ay, eso iba a preguntar, doctora. Nosotros como mujeres siempre estamos buscando, de verdad, vernos mejor. Claro. Siempre. O sea, y lamentablemente, muchas veces hacemos dietas que no nos son eficaces. Entonces, ¿cuál sería ya el límite para yo decir, no, mira, es que definitivamente tengo que hacerme este asunto aunque no quiera? ¿Cuál sería ese límite? Lo primero es que falles a todas las dietas y ejercicio supervisada, ¿eh? Porque no es que voy a meterme a Google, a buscar una diética keto, una cosa. No, 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 no. O sea, cuando ya tú no tienes adherencia y falles. Número dos, la relación de tu peso y talla. Vamos a hacer un numerito y lo pueden hacer en mi Instagram, derea.acostaten. Hay un link. Yo lo tengo abierto. Ah, súper. Hay un link ahí que dice conocer mi peso ideal. Te va a pedir unos datos, edad, peso, talla. Si ese número te da más de 27, esa relación, ese cálculo, calificas para una gastroplastía. Si es mayor de 25, calificas para un balón gástrico. Entonces, enfocando para gastroplastía, lo más importante es que no puede ser la primera opción. Ni tampoco competir con la cirugía bariátrica. Lo que estábamos hablando detrás de cámara. Ahora, viene siendo una opción intermedia. ¿Para qué? Para esos pacientes, número uno, que fallan en la dieta y ejercicio. Número dos, no desean una cirugía bariátrica. Número tres, tienen una alta mortalidad o riesgo. Por lo tanto, no se puede ser sometido a ningún tipo de procedimiento invasivo. Viene la endoscopía bariátrica como una opción. Muy bien. Pero usted está hablando de que a través de esta aplicación uno tiene más o menos un peso aproximado. Pero, por ejemplo, las veces que yo me he hecho este estudio en aplicaciones, me dice que yo debiera de pesar como 140 libras. Y la única vez en mi vida que yo he estado en ese peso, todo el mundo pensaba que yo estaba anoréxica. Porque tal vez mi estructura ósea o el tipo de cuerpo mulato, dominicano, no aguante esas 140 libras. Porque esa es esa dicotomía entre lo que tal vez dice el librito, que yo debiera de pesar, y la realidad física de las veces que yo he estado en ese peso. Efectivamente. Y qué bueno que hace la salvedad. Cuando entras a la aplicación de nosotros, está desarrollada principalmente para pacientes latinas. Recuerden que nosotros no tenemos la estructura europea, ni asiática. Y vas a encontrar dos rangos. Vas a encontrar un peso mayor y un peso menor, que tiene que ver mucho con la complexión. ¿Cómo conocemos la complexión? Con nuestra muñeca. Si somos capaces de... Hagan esto. Vamos a hacerlo. Si son capaces de arropar completamente la muñeca... No, el mío sobrepasa. Exacto. Ustedes son de complexión pequeña. Si tienen que hacer como mucho force... Espérate. No, no, mira. ¿Pequeña? Eso es force. No, tú estás forzando, tú estás forzando. Mediana, es así. El mío lo sobrepasa. Exacto. Mediana, complexión mediana. Exactamente. Y ya, exactamente. Uña pequeña, se nota. Entonces, eres de complexión mediana. Y si te queda abierta, eres de complexión grande. O sea, aquí evidentemente eres de complexión mediana. Entonces, eso es importante saber porque de eso determina mucho para poder sacar tu peso saludable. Ya no se usa mucho el peso ideal. Es el peso saludable que te saque del riesgo cardiovascular, de infartos, trombosis cerebral, diabetes y demás. Sí, a eso iba. Porque qué bueno que usted habla de esos nuevos términos sobre peso saludable. Y porque todo esto supone una revolución en la mentalidad de que ya no es el cuerpo perfecto, sino el que te convenga a ti tener y con el que tú te sientas cómodo. Pero mi pregunta es básicamente porque tengo un caso cercano de alguien que tiene un balón gástrico y me dice que muchas veces sufre de esa ansiedad que quiere comer, pero no puede, se siente llena. Entonces, ¿cómo trabajamos psicológicamente con estas personas que quieren perder peso? Eso es un punto vital, no es simplemente dejarle toda la técnica. Por ejemplo, el tratamiento balón gástrico no debería colocarse si no lleva un seguimiento de psicología, psiquiatría, nutrición, porque el sobrepeso y la obesidad no es simplemente la comida. Hay componentes emocionales y la pandemia no los demostró. La mayoría, el 12%, o sea, los dominicanos somos obesos un 60%, pero ahora somos un 72 post-pandemia por la misma ansiedad, la incertidumbre que uno lo canaliza con la comida. Entonces, ¿qué le va a pasar a tu amiga? Si no trabajamos esto con, ya la psicología está muy especializada, ahora mismo hablamos de trastorno de conducta alimentaria. ¿Qué va a pasar cuando se retira el balón gástrico? Va a aumentar el peso porque no tiene estructura, no sabe canalizar las emociones con la comida. Entonces, igual gastroplastía no es simplemente la técnica. Como siempre he dicho, este es un 50% y usted en ninguna universidad con un 50 pasa, se quema. Entonces, necesitamos por lo menos un 70%, o sea, el 20% de que el paciente adquiera hábitos y que sean sostenibles en el tiempo. ¿Tiene algún efecto rebote este método que usted utiliza? Más que el efecto, porque vamos a diferenciar, reganancia de peso y efecto rebote. Exacto. Ejemplo, gastroplastía, califican pacientes que han aumentado peso luego de una manga gástrica o un gastric bypass, un bypass gástrico. O sea, que esto viene siendo una esperanza para pacientes que han reganado peso. ¿Qué es un efecto rebote? Hacer, por ejemplo, dietas milagrosas, pastillas que te prometen perder peso. Los té, los famosos té. Entonces, eso hace que tú lo único que hagas es perder líquido, pero no pierdes grasa corporal. Entonces, inmediatamente tú lo dejas, aumentas. Entonces, cuando tenemos reganancia de peso, es que tú perdiste peso, pero comenzaste a adquirir los hábitos que te llevaron anteriormente a cero veces sobrepeso. Entonces, tienes una reganancia de peso que va a ir siendo gradual y paulatina. Y las personas pueden, perdóname, las personas pueden contar con ese acompañamiento. Por ejemplo, si yo me hago esa gastroplastía, ¿puedo contar con ese acompañamiento, ese seguimiento del doctor? En nosotros no es opcional, no es opcional. Pudiéramos decir que es obligatorio tener que hacer el programa. Por ejemplo, nosotros tenemos un centro que se llama Salud de Clínica, la Clínica de Obesidad y Especialidades, que tiene 14 especialistas. Inmediatamente, tú entras a un programa, ya sea de gastroplastía o balón, tienes estructurados los bloques de seguimiento para que pueda tener el éxito. Doctora, yo quisiera, porque sé que hay muchas mujeres en este momento pegaditas ahí a su pantalla, pendientes, para saber cómo detectar cuando estamos en sobrepeso. Porque muchas veces vemos, bueno, el pantalón me da un chismas ajustado cuando lo voy a cerrar, pero ¿qué pasa? Subo una escalera y hay que llamarme el 911 cuando llego arriba. Lo hablábamos el otro día, porque nuestra amiga Noris Bell tiene una capacidad de ella pasar por ahí. Ella gatea. Ella gatea por ahí como cuando pasa nada. Y a ustedes le vamos a dar la clase, porque ahorita veía las imágenes y veía la capacidad de autos. No obstante, nosotros sentimos que estamos como iguales. Solamente la ropa nos habla. Ahora bien, nuestro organismo nos hace llamados, nos hace alertas. ¿Cuáles son esas alertas? Los 911 del organismo para que la mujer diga, no, hoy yo tengo que resolver esto. Las señales, como digo yo, el cuerpo te da tus señales. Lo primero es fatiga, más sueño de la cuenta, como que no tienes energía, dolor en las rodillas. La mujer siempre, principalmente las que tienen el cuerpo tipo pera. El tipo pera es el tipo Kardashian, que es cinturita y caderas grandes acumulan, porque es un tipo de obesidad. Mucha gente, por ejemplo, en República Dominicana piensa que es un cuerpo voluptuoso. Eso es una obesidad, eso es una obesidad tipo pera. Pero el punto principal para tú saber si estás en sobrepeso más que la ropa es hacerte el cálculo. Mayor de 25 a 30 es sobrepeso. De 30 a 35 obesidad tipo 1. De 35 a 40 obesidad tipo 2. Y ya mayor de 40 obesidad tipo 3. Por ejemplo, el caso que estuvimos hablando de una obesidad de 700 libras, y eso es una súper obesidad dentro de la clasificación. O sea que más que señales subjetivas de salud, el número que es objetivo es hacerte el cálculo del índice de masa corporal. Ay, tengo una pregunta, señor. Yo estoy entrando, a ver si me da tiempo de hacerla. No, esa yo me la voy a hacer antes de que no vaya por la serie. Doctora, nosotros como mujeres siempre pensamos, bueno, pero es que a lo mejor hacernos la gastroplastía, a diferencia a lo mejor de una lipo, a diferencia a lo mejor de una dominoplastía. ¿Qué usted recomienda? Señor, yo estoy hablando por el pueblo. Es así. Esa mujer está aplaudiendo. Qué bueno que hiciste esa pregunta. ¿Qué usted recomienda? Si primero bajar de peso con la gastroplastía y después hacerse la lipo o hacerse la dominoplastía, o darle con la dominoplastía y después a lo mejor como un refuerzo hacer la gastroplastía. ¿Qué usted recomienda? Te cuento que ya eso está establecido y ya los cirujanos plásticos se han vuelto muy estrictos los que se respetan y los que están cumpliendo los protocolos en los pacientes que están haciéndole tipos de procedimientos. Porque vamos a definir estética y salud. Exacto. La gastroplastía, endoscopía bariátrica, esto es término de salud. Lo hice. Sí, ¿qué número te dio? Tu IMC personal, ahí, estoy en sobrepeso todavía. Pero dime, dime el número, dime el número. Mira, muchachilo, va de punto tres. Estás casi en obesidad, no te puede descuidar. Pero yo rebajé 70 libras. ¿Cuál es el número mayor? Tu IMC ideal de 20 a 25, peso normal. Tu peso actual, no lo voy a decir. Y tu peso ideal, mira lo que le digo, de 120 a 150, pero cuando yo estoy así, parezco que tengo anorexia. Mira, no, Isbel, no te atrevas a hacer la tuya, oí, te deja tu relajo. Pero no, 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 no. Eso es lo que le dije, que mi peso ideal siempre me lo ponen entre 120 y 150, pero las veces que he estado ahí, honestamente, se me cae el pelo, aunque sea con un nutricionista, se me cae el pelo, la piel se me pone fea. O sea, es un cambio que pareciera que estoy enferma. Entonces, en esa parte, sería más dirigido. O sea, ¿qué es el peso que queremos perder? Porque no es que tú pierdas hueso, no es que pierdas músculo, es que pierdas porcentaje de grasa. Y ya eso es algo que debemos hablar de lo que es la adiposidad. Respondiendo a la pregunta de Nilda, nunca un procedimiento estético va a ser un procedimiento para perder peso. Entonces, ¿cuál es el índice de masa corporal ideal? Tiene que ser por debajo de 30. Por ejemplo, tú eres una paciente ideal ya para hacerte un procedimiento estético. Ay, Dios mío. O sea, en el mejor de los casos. Pero si el número de ella lo hubiese dado 30. Se aceptan relaciones, señores, para yo hacerme el procedimiento. Si el número de ella hubiese sido 35, 40, no es una paciente. Yo sé que todos lo han visto, que se ven así como brazos de luchadora. Claro. Se deforman, no, porque eso no es lo mismo. Entonces, ahora mismo, si hay conciencia, los cirujanos plásticos te lo refieren. Entonces, no, mira, bájamela de peso, 40 libras, y luego me lo manda. Entonces, en conclusión, primero bajamos de peso y luego hacemos los procedimientos estéticos. Doctora, una pregunta. ¿Cómo trabajamos la obesidad infantil? Wow, qué pregunta. Qué pregunta. Mira, nosotros, sí, sí, súper. Yo hice mi tarea. En la República Dominicana, actualmente tenemos un 34% de obesidad infantil. ¿Qué te quiere decir eso? Que van a ser los obesos del futuro. Eso es demasiado. Entonces, es mucho. Los obesos y los diabéticos y los cardiópatas. Ya hay niños diabéticos, de hecho. Del futuro. Del futuro estamos hablando en poco tiempo. Sí, claro. De acuerdo. Entonces, nosotros, yo no trabajo niños, pero sí desde los 12 años son candidatos a este tipo de procedimientos. Claro. O sea, que los papás no están solos, tienen herramientas. Ahora, ¿qué sí debemos tomar en cuenta? Una evaluación psicológica infantil primero. Ah, sí. ¿Por qué? Porque muchas veces el niño ni entiende que perder peso, ni sabe cuál es la importancia. Eso que acabaste de decir vital, que es la diabetes, ellos no le dan importancia. Entonces, se someten a planes nutricionales y los niños o las niñas desarrollan luego bulimia, anorexia. O sea, buscando una cosa, buscando una explicación. Y el estrés que eso causa de yo no poder comerme un bizcochito en un cumpleaños. Y hace más obesidad. Entonces, esto debe ser trabajado no solo con un nutriólogo, sino de la mano con un psicólogo especialista en conducta alimentaria infantil. Qué bueno, qué bueno. Doctora, y ya más o menos para ir concluyendo esta participación suya, porque solamente hemos hablado aquí de gastroplastía, pero usted aparte de eso también maneja todo lo que tiene que ver con la nutrición. Sí, claro. Porque esto es ya como cuando se pasa el índice, como usted decía. De masa corporal. Entonces, ¿qué pudiéramos decirle a esas mujeres que están ahí, que a lo mejor están al borde de poder optar por la gastroplastía? ¿Qué pudiéramos hacer para no llegar ahí? ¿Cuáles son esas recomendaciones suyas? Sí, nunca tomar esta técnica como de primera opción. Nunca. Te cuento que, claro, tú me conoces, yo soy nutrióloga mucho antes de endoscopía bariátrica. Y esto es lo que me ha ayudado a mí a buscar herramientas, principalmente para esa mujer mayor de 30 años, que ese metabolismo comienza a caer luego de un segundo embarazo, que siempre estoy recalcando, a propósito que ahora tengo seis meses de, y lo estoy viviendo, ¿eh? Retesterita, doctora. No, no, no. Seis meses de posparto. Sí, y eso, la verdad, ya tengo 35 años y lo vivo mirando, vivo mirando, digo yo, concho, pero ¿verdad? Pero usted está muy linda. No es lo mismo cuando yo hacía cualquier cosita. Entonces, no desesperarse, primero hacer el primer paso, dieta, ejercicio, buscar especialista, nunca de Google. Pero si está viendo que se le está haciendo retador, que no se deje, hay herramientas, busca un especialista, déjese asesorar, pero nunca llegar al término de desarrollar una hipertensión, de desarrollar una diabetes, piedra, perdón, hígado graso, que mucha gente no le da, ay, yo tengo grasa en el hígado, te lo dicen hasta como de, ay, yo tengo grasa, y eso desarrolla cáncer. Como si fuera una gripe. Sí, eso desarrolla cáncer en un futuro. Y investigar con su pareja si estás roncando de noche. Eso es muy importante. Ay, yo. ¿Por qué? Ay, porque. Cuando yo estaba bien obesa. Exacto. Yo no dejaba dormir a nadie. Yo estaba desacredita en el colegio porque mi hija y me lo decía, mi mami no me deja dormir. Y tú no descansabas, tú no tenías un sueño reparado. Ni los calambres. Y lo peor de todo, que se desarrolla una enfermedad que se llama apnea del sueño, que en cualquier uno siente como que se ahoga y se despierta porque se le tranca la garganta. Entonces, ¿qué siempre yo he dicho? El sobrepeso y la obesidad es más que el reflejo del espejo, porque ¿cómo me introdujiste? Ah, los chichitos, el verno, bueno. No, mire, todo lo que hemos desarrollado, un abanico, más de 40 situaciones de salud que implican más que la belleza. Claro. Y eso es caro. Ay, perdón. No, adelante, adelante. No, porque yo, realmente yo la escucho y me deslumbro al escucharla porque me gusta que estos doctores de esta nueva camada tengan esa visión de que no es el cuerpo perfecto, es el cuerpo saludable. Realmente usted me tiene enamorada. Pero antes de que se vaya, antes de que se vaya. Pregúntale cuánto cuesta esa cosa. Más o menos. ¿Cómo que eso varía? Sí, sí. Quiero saber, más o menos, ¿cuál es el costo de la gastro... Gastroplastía. Gastroplastía. Mira, no compite ni con el balón gástrico ni con la cirugía. Es importante saber que viene a ser una opción intermedia. Entonces, cada vez que me hacen esa pregunta digo lo mismo. Eso es un tratamiento preventivo. Si usted calcula todo lo que gastaría en pastillas, en complicaciones de diabetes y demás. Entonces, esto es un tratamiento preventivo. No verlo como un tratamiento como que, ay, bueno, ay, Dios mío, cuánto cuesta. No. Tratamiento de salud. Claro. Esas famosas dietas que vemos también. Usted ha hecho mucho énfasis en que no de Google. ¿Cómo hacemos para que las personas entiendan que no todas las dietas le van a todo el mundo? Porque tenemos coaches que nos dicen que sí, pero tenemos entonces nutricionistas que nos dicen que no. Así es. Lo primero es que todo debe ser personalizado. Nosotros a nuestro centro, a nuestra consulta, llegan muchos pacientes complicados luego de una dieta keto no bien prescripta. Ok. Vienen con pancreatitis, trastornos de colesterol y triglicéridos. Vienen con hígado graso. Claro. Fasting. Pacientes que hacen hipoglicemia. Porque no todo es para todo. Yo siempre he dicho, usted, por ejemplo, si Nilda utiliza una pastilla a la presión, tú digas, no me voy a tomar la, déjame tomarme la tuya. No, todo eso tiene una indicación. Entonces, los coaches, tenemos un tema. Yo siempre tengo un tema, siempre estoy con una miradera, con una miradera con eso. Porque, yo digo, ¿por qué tanto intrusismo? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, la nutrición es una ciencia que se estudia. Hay que ser médico mínimo licenciado y tienes que durar cuatro años estudiándolo. Claro. Entonces, ¿por qué tomarla? Y al igual que la psicología, que veo que hay muchos coaches. Muchos coaches de vida. Y estamos viendo lo que la gente. Entonces, cuando vienen complicados, entonces te lo mandan a ti. Entonces, vamos a hacer las cosas bien desde el principio. Ay, Dios mío. El tiempo se ha acabado. Señores, el tiempo se ha acabado. Pero, doctora, definitivamente nosotros necesitamos tenerla nueva vez por aquí. Para que nos siga aumentando. Muchísimo gusto. En un tema que es realmente un tema que los dominicanos viven día a día. Que nosotros los dominicanos vivimos día a día. Pero, no a mi caso. No, pero si tú quieres, puedes aumentar también. Si tú quieres tus libritos. No, ya salió bien. Pero, más importante, algún familiar, algún amigo, ya sabe si le puedes dar una buena recomendación. Porque quizás tú no lo estás viviendo, pero tú puedes ser un embajador. Señores, y hay que cuidarse porque vemos la fritura está en toda la esquina. La mala alimentación forma parte de nuestro diario de vivir. Bueno, yo en lo particular, cuando como chicharrón, lo como light. En lo particular, somos dos. Somos dos.